Y se preguntarán ustedes qué ha sido de la persona que habitualmente hace la lengua de signos en este informativo diocesano. Bueno, pues María ha sido mamá recientemente de un bebé llamado Isaac, que aquí estamos viendo en el día de su bautizo, que por cierto tuvo lugar en la parroquia Santa María del Silencio. Muy pronto la tendremos de nuevo aquí con nosotros. Y bueno, pues desde aquí también queremos felicitar a María y a Óscar, su marido, por este precioso bebé. Muchas felicidades.